Música Querido pueblo peruano, el comedor de palacio de gobierno les da la bienvenida y les ofrece el menú político del día de hoy. Por eso estamos en las calles protestando hoy y todos los días que sean necesarios para que Fujimori siga juzgando cárcel como tiene que ser. Porque en este país tenemos que dejar una constancia de que los corruptos, los que roban al Estado y al pueblo, tienen que terminar presos. Todos los actos de corrupción de Fujimori no pueden quedar impunes. Por eso y mucho más estamos en contra de este indulto, porque liberar a Fujimori es perdonar algo que él nunca ha pedido perdón por todos los actos cometidos en nuestro país. No es un acto de odio, es un acto de justicia y de dignidad por las miles de personas que han sufrido sus actos de corrupción, sus actos de tortura y también de desapariciones. Bueno, nosotros nos sentimos burlados realmente por un tribunal constitucional que debería estar integrado por personas idóneas, independientes de cualquier ser con políticos que ahora vienen a beneficiar a un delincuente, atropellando los derechos de los familiares. Por todo eso, este Fujimori no tiene que tener un rechazo solo de la izquierda, es un rechazo de la izquierda, centro-derecha por dignidad, es por un poco de historia, por coherencia política. Por ser ángel democrático hay que estar siempre contra el Fujimori. Fujimori nunca más, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Por nuestros desaparecidos y un minuto de silencio, toda la vida de lucha. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva!